Batini, justo donde termina el zoo. Al frente está la estación de servicio YPF, el Hotel ACA. Acá en este punto, en este lugar, ayer, justamente un testigo vio cuando se iba a un colectivo y había una persona caída, tirada acá en el asfalto, justamente en este punto donde estoy yo. Al llegar al lugar vio que la persona, bueno, había sido golpeada por el colectivo. Tenía justamente uno de los costados de su cara muy, muy golpeados. Da aviso a la policía, se llevó al hospital de urgencia. El parte a esta hora no se puede confirmar porque la persona sigue siendo NN. Aparentemente, según lo que dice el testigo que lo ve, era una persona en situación de calle, joven de 30 años, aparentemente. Hablamos con el director del hospital, Marino, del hospital de urgencia. No pueden dar información hasta que no esté identificada esta persona. Se encuentra en situación complicada, internada aún. Desde la empresa Coniferal, que pude hablar justamente con sus directivos, aún no tiene ninguna denuncia de ninguno de sus choferes que hayan atropellado a una persona ayer, siendo 20 y 30, en Avenida Sabatini. Al frente está la parada del solo bus, justamente al frente de este lugar, donde una de las líneas es la Coniferal, que es amarillo y naranja. Según el testigo, relata que el colectivo era color naranja, no alcance a identificar número, ni patente, ni cuál se trataba. Todo está en etapa de investigación de esta persona que fue atropellada ayer por un colectivo acá, en Avenida Sabatini, al frente de la hotel acá. Bueno, ahí está gravísimo el hecho. Me llamó la atención que esta mañana escuché en una radio hablar a un jefe policial, de la departamental o de la seccional de ahí de la Sabatini, diciendo que las cámaras no habrían filmado. La Sabatini, Sabatini y ahí el Parque Salvin, que no supone que hay cámaras, pero por todos lados. Claro, una de las avenidas principales del barrio Yacucho, qué sé yo, bueno, ahí no hay una cámara, pero es como decir, la Juan B. Justo, la avenida Alem, qué sé yo, como que en la Sabatini no había un domo de 360 grados que ve a quien atropelló a la persona.